Bienvenidos a su canal de dibujo favorito KunzArt donde aprendes a dibujar chido Y así es amigos, hoy les traigo el tutorial definitivo para que logren hacer un dibujo muy chido de Roblox Rainbow Friends Así que mis amigos, quédense a ver este video, hagan este dibujo y van a ver que les queda muy chido Si es que te queda chido este dibujo con este tutorial, pues no olvides poner ahí abajo un comentario, dejar un like y suscribirte Vamos a empezar, lo primero que vamos a hacer amigos son las figuras básicas Empezamos primero con la zona de la cabeza, vamos a hacer obviamente un círculo Como nos quede no importa, únicamente hay que marcar un poquito el lápiz o el portaminas Aquí no nos importa tanto, únicamente vamos a darle forma Después vamos a hacer la zona del cuerpo que atraviesa un poco por aquí Vamos a hacer más o menos el tamaño de dos cabezas Y está de esta forma, esta lo vamos a hacer como si fuera corriendo, así que va a estar muy fácil Ahora, nos vamos con el primer brazo, este más o menos debe salir en esta zona Hacemos la segunda parte del otro brazo Y aquí de esta manera, aquí ya tenemos bien definido donde va la cabeza, donde va el cuerpo, donde va un brazo y donde va el otro Aquí pega esto un poquito Ok, en esta parte la pierna va hacia atrás como si fuera corriendo, obviamente va corriendo Y después vamos a hacer la otra más larga Ok, aquí tenemos ya la forma Ahora nos vamos hacia la zona de la corona en la parte de arriba de la cabeza Que nos va a dar más o menos a esta posición Y por aquí Como lo ven no estoy marcando demasiado porque estos no son los trazos definitivos Ahí está, tenemos ya la corona Ok amigos, ahora vamos a definir la zona donde van a ir los ojos y la boca Vamos a partir más o menos hacia el centro, un poquito inclinado De aquí hacia abajo es donde vamos a hacer la boca Que es más o menos en esta posición Vamos a hacer el primer ojo que es totalmente ovalado Y el otro es igual ovalado pero un poquito más circular De esta manera, que es donde va el botón Ahí está mis amigos De esta manera Ahora vamos a empezar ya a darle forma bien Vamos a empezar a marcar bien la zona de la cabeza Aquí ya tenemos una guía y con esto nos va a quedar perfecto ¡Gracias! 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 Muy bien amigos Aquí como ven ya tenemos un dibujo prácticamente perfecto En este caso yo no haría un delineado para dejarlo un poquito más realista Que se parezca mucho más al juego Pero voy a hacer un delineado para que logren ver bien los trazos Si ustedes quieren no hagan el delineado No pasa absolutamente nada Así que vamos a hacer ahora el delineado ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien amigos Una vez que ya tenemos el delineado para que no arruinen su dibujo Y recuerden que el delineado lo deben de hacer con calma Sin prisas para que les queden unos buenos trazos Entonces esperamos a que seque un poco y después vamos a borrar todo el lápiz Muy bien amigos Una vez que ya tenemos todo el trazo y ya borramos todo el lápiz Ahora vamos a utilizar los lápices de colores Prismacolor Junior Que ahorita les voy a decir los colores exactos que vamos a usar Porque la mayoría no tiene marcadores Se ven muy chidos los dibujos con marcadores Pero bueno la mayoría no los tiene Así que vamos a utilizar solo lápices de colores Bien Los lápices de colores que voy a estar utilizando son los siguientes Obviamente el blanco ese no nos debe de faltar siempre El negro Recuerden que todos son de Prismacolor Junior Vamos a utilizar el azul cobalto para las zonas más oscuras Vamos a utilizar el azul caribe que es el más claro Y vamos a utilizar también el azul claro Tal vez el azul caribe no lo utilice porque este es un poco verdoso Así que vamos a utilizar mejor el azul caribe y el azul cobalto En la zona de la corona vamos a utilizar el amarillo cromo y el amarillo limón Para la zona gris amigos que va a ser un poquito en los ojos Yo voy a utilizar el color plata Porque el gris de los Prismacolor Junior está demasiado oscuro Y eso nos va a afectar muchísimo Ok Esto va a ser un poco cansado amigos Así que háganlo con calma No pasa nada No llevamos prisa Vamos a utilizar primero el azul claro para todo el cuerpo Otro tip que les voy a dar amigos Para que el dibujo les quede bien No les quede muy rayado Sáquenle bien punta a su lápiz de color De esta manera les va a quedar mucho mejor marcado Ahí está mis amigos punta fina Con esto vamos a poder rellenar bien todos los pequeños huecos que nos van quedando Ok amigos Aquí se me pasó un detalle Que espero poder corregirlo En las zonas donde va más claro El color no lo vamos a marcar mucho Lo vamos a hacer así muy bajito Que es donde van las zonas más claras Y después vamos a pasar el blanco por arriba de él ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos Una vez que terminamos con el azul Si se fijan aquí fui soltando un poquito la mano Para que vaya quedando más clarito De esta manera nos va a quedar los brillos Ahora vámonos con el azul cobalto Que este nos va a servir para las zonas más oscuras De la misma manera tenemos que ir desvaneciendo Soltando la mano un poco Hacia las zonas que van más claras Y donde va más oscuro Obviamente marcamos más Así que empezamos con la zona del brazo ¡Gracias! Muy bien amigos Ahora vamos con el amarillo limón Y el amarillo cromo Para la zona de la corona Primero vamos a utilizar el amarillo cromo Para las zonas oscuras Ahora el resto lo pintamos con el amarillo limón Ahora vamos a utilizar el color plata Pero este lo vamos a usar muy ligerito Para la zona de la lengua Vamos a utilizar el azul caribe Pero lo vamos a pintar muy pero muy clarito Apenas rozando la hoja Y ahora como parte final Vamos a utilizar el negro Esto nos va a servir para las zonas de los ojos La costura del botón El interior de la boca Y para las zonas más oscuras De las sombras del cuerpo Y ahora mis amigos Como parte final vamos a utilizar el color blanco Esto únicamente para marcar bien todas las zonas que pintamos clarito Y de esta manera no se nos va a ver rayado el dibujo Y listo mis amigos Así es como hemos terminado este tutorial Este épico dibujo de Blue Que la verdad es que quedó muy pero muy chido Haz estos pasos y vas a ver que te queda un tremendo dibujo Si quieres que haga más tutoriales como este Así paso a paso Ponlo ahí abajo en los comentarios No olvides dejar tu like Necesito mucho de tu apoyo Para seguir haciendo estos tutoriales Así que amigos nos vemos Hasta la próxima con otro videito Nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!